Mi muchachita Que me mata poco a poco tu deseo Así quedó la guitarra de mi amigo Con cinco cuerdas y una reventada La noto triste y desanimada Parece que no quisiera estar conmigo Así quedó la guitarra de mi amigo Con cinco cuerdas y una reventada La noto triste y desanimada Parece que no quisiera estar conmigo Es la guitarra de Julio Caramillo Un tesoro colgado en mi habitación Y en el alma de un pueblo sencillo Desde aquella vez que entonara esta canción Es la guitarra de Julio Caramillo Un tesoro colgado en mi habitación Y en el alma de un pueblo sencillo Desde aquella vez que entonara esta canción Julio Julio Te recuerdo hermano Como los primeros días Cuando andábamos juntos Y compartíamos nuestros sentimientos Hermanito Te recuerdo y te quiero mucho Julito Llora guitarra Llora Así quedó la guitarra de mi amigo Con cinco cuerdas y una reventada La noto triste y desanimada Parece que no quisiera estar conmigo Así quedó la guitarra de mi amigo Con cinco cuerdas y una reventada La noto triste y desanimada Parece que no quisiera estar conmigo Es la guitarra de Julio Caramillo Un tesoro colgado en mi habitación Y en el alma de un pueblo sencillo Desde aquella vez que entonara esta canción Es la guitarra de Julio Caramillo Un tesoro colgado en mi habitación Y en el alma de un pueblo sencillo Desde aquella vez que entonara esta canción Si yo muero primero Si yo muero primero Es tu promesa Exhibiré la historia De nuestro amor Toda el alma llena De sentimiento Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más